Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 Y hoy vengo con algo totalmente especial, estoy seguro que a muchísima gente le va a molar Va a querer participar, así que atentos al vídeo porque venimos con la primera ODC Exclusivamente de buscar y destruir en Call of Duty Black Ops 3 Bueno, para la gente que no sepa de que va a una ODC, es una One Day Cup, una copa de un día La cual vamos a realizar durante todo el sábado, día 28 de noviembre Será el último fin de semana del mes de noviembre Y deciros chicos que la pareja, ya que va a ser por parejas, consiga ganar esta ODC Se va a llevar ni más ni menos que un premio de 50 eurazos Puede ser por Paypal, puede ser por PSN, puede ser en efectivo Podéis pedirlo como os dé la gana chicos Pero deciros pues que bueno, van a participar exclusivamente 16 equipos simplemente 16 parejas que quieran optar a este premio Apuntarse es totalmente gratuito Simplemente os iréis a la descripción del vídeo Y ahí tendréis un enlace en el cual pues entraréis Nos apuntáis la ID de los dos participantes y el nombre del equipo que queréis tener Y ya estaréis apuntados Pero deciros que el que esté interesado en participar Hacerlo lo más rápido posible Porque pensar que queda aproximadamente una semana Y estoy seguro de que 16 equipos los vamos a conseguir muy 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 rápido Así que chicos, una vez dicho esto, os explico unos cuantos detallitos acerca de la ODC Como os he dicho, se compondrá de 16 equipos exclusivamente Empezaremos en octavos de final El que consiga llegar a la final y ganarla, como antes os he dicho Conseguirá llevar 50 eurazos Cada enfrentamiento que tengamos para pasar de ronda Constará de 3 mapas Serán Combine, Exodus y Fring El orden luego será aleatorio totalmente dentro de cada enfrentamiento Y nada chicos, dentro de cada mapa Tendremos como antes os he dicho Buscar y destruir Simplemente a 4 rondas El ganador de 4 rondas consigue llevarse ese mapa Y lógicamente el que consiga llevarse 2 mapas Conseguirá pasar de ronda El equipo que consiga simplemente un mapa o ninguno Lo sentimos, pero tendremos que despedirlo Una vez dicho esto chicos 3 detallitos rápidos Decir que habrá un draft antes de cada mapa En el cual los 4 jugadores que vayan a enfrentarse 2 contra 2 Podrán bloquear o proteger Ya sea armas, ventajas, accesorios Todo lo que les dé la gana Además deciros que luego habrán una elección de 4 especialistas únicamente Con 4 especialidades cada uno O sea quiero decir, una especialidad para cada especialista únicamente Los cuales se asignarán a cada jugador Con el orden inverso al que hemos elegido en el draft de antes Para el que no lo haya entendido mucho Seguro con las imágenes que estáis viéndolo por detrás Habrá quedado claro Y lo último chicos, deciros Que ya de casa Antes de que vosotros protejáis o bloqueéis nada Nosotros ya hemos decidido bloquear y proteger algunas cosas Como son los especialistas Algunas ventajas También algunas armas Por ejemplo no habrá escopetas No habrá ametralladoras ligeras Algunos francotiradores también están bloqueados Como por ejemplo el Dracon Luego también tenemos algún fusil bloqueado Como puede ser la Seiba Bueno os estaré dejando por detrás todo esto Y muchas más normas Para que bueno veáis como se compone todo el campeonato Y que queden claras las normas Antes de que pueda empezar todo Así que chicos Una vez dicho esto Recordaros simplemente Que para participar Tendréis un enlace en la descripción En el cual pues bueno Os vais Metéis la ID de los dos participantes Y el nombre que queréis para el equipo Y estaréis totalmente apuntados Yo luego si eso a lo mejor os confirmamos Algún correo Os enviamos pues bueno Ya veremos si confirmamos a los equipos o no Pero bueno una vez estén los 16 Si quiere decir que mediante un Twitter El cual también lo tendréis en la descripción En el cual pues bueno Organizaremos esta ODC y muchísimas más Pues pondremos ya nombres Pondremos enfrentamientos Pondremos horarios Iremos dando muchísima información Así que también estar atentos al Twitter De OneDayCup Y nada chicos Esto ha sido todo Recordar que apuntarse es totalmente gratuito Y es optar a un premio de 50 pavos Para la pareja Que la verdad es que está muy muy bien Y así que nada chicos Esto ha sido todo Deciros que mañana tendremos un vídeo en el canal Algo especial Vamos a empezar una película De Call of Duty Black Ops 3 En la cual solo van a salir secuencias De campaña Bueno no me quiero enrollar mucho chicos Simplemente si os mola todo este rollo de las películas Pasaros mañana por el canal Porque tendréis esto Y así que nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya molado muchísimo Y vamos A apuntaros lo más rápido que podáis Y nos veremos pronto Con un vídeo nuevo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!